VENERABLES HERMANOS Venerables hermanos, he considerado oportuno dirigirme a ustedes para informarles sobre ciertas materias respecto de las cuales es necesario el que ustedes cuenten con todos los elementos y todos los antecedentes antes de formarse un juicio de valor respecto a las mismas. Bien saben de que nunca en mi vida he pretendido confundir lo que es la actividad amazónica con los quehaceres profanos. Sin embargo, cuando estos últimos de uno u otro modo influyen o inciden en la actividad de un hermano es necesario que ese hermano, que ese miembro de la Orden explique a sus iguales cuál es su posición sobre el particular. Cuando asumí el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en octubre del año 2016 le plantee a su excelencia a la Presidenta de la República la necesidad de adoptar una resolución sobre la situación que regía en el penal denominado Punta Peuco. En esa ocasión me advirtió que esta era una materia muy compleja que contenía aristas políticas militares penitenciarias de seguridad y que por ende la resolución se iba a adoptar más adelante. En el año y medio de mi ejercicio ministerial en seis ocasiones le volví a señalar la necesidad y la urgencia de que adoptásemos una resolución sobre el particular. E incluso como Ministerio de Justicia le planteamos dos o tres alternativas legalmente válidas y desde un punto de vista práctico absolutamente viables a objeto de concretar nuestros deseos o nuestros anhelos en orden al encontrar una solución sobre esta materia. sin embargo nunca tuve respuesta sobre ello. La última vez que conversé esta situación con su excelencia fue en el mes de enero del presente año 2018 ocasión en la que le indiqué que los plazos para implementar cualquier medida que quisiésemos adoptar se nos estaban acortando o estaban terminando puesto que nos encontramos en una posición muy próxima a concluir el mandato presidencial. Hasta el día viernes 8 de marzo del año 2018 que es cuando en la práctica dejo de actuar como Ministro de Justicia y Derechos Humanos el gobierno nunca me entregó información o instrucción o resoluciones al respecto sin embargo y de una manera a mi modo de ver extraña el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana a horas de la transmisión de mando me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Puntapeuco como algunos lo indican pero que objetivamente se refería a él les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz que no iba a producir efecto material alguno y que me parecía solo una maniobra política comunicacional efectista y que por cierto yo para ello no me prestaba además les indiqué que del punto de vista jurídico la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podían transformar en un documento además ilegal puesto que todo el procedimiento de su génesis no corresponde a lo que nuestro ordenamiento jurídico contiene sobre este punto como ustedes comprenderán queridos hermanos a horas del proceso de transmisión de mando un acto de esta especie lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana chilena en materia de transmisión de mando y con el propósito de evitar ese bochorno por cierto que me negué a hacerlo del mismo modo y en la misma ocasión me negué a ejecutar otros actos administrativos que me indicaron puesto que desde un punto de vista constitucional y legal y como ya por escrito se los había advertido tenía reproches jurídicos sobre la materia entonces queridos hermanos ahora en la transmisión de mando ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la constitución y las leyes? en los 40 años o en los más de 40 años de permanencia en la masonería chilena he aprendido que en la vida hay que comportarse en función de tres parámetros nuestra conciencia los principios y valores que profesamos y en tercer término el respeto a la constitución y la ley y si alguien me plantea ejecutar un acto que violenta mi conciencia que trangrede mis principios y mis valores o que importa una marginación de la constitución y de la ley que hemos jurado respetar tengan ustedes la seguridad que yo jamás lo voy a realizar y en este caso me tocó enfrentar esa situación y por eso es que procedí de la forma en que procedí nunca he pretendido amparar a los violadores de derechos humanos como algunos lo sostienen por el contrario durante un año y medio traté y encontré respuestas para darle solución a esa materia sin embargo quienes debían adoptar las resoluciones políticas pertinentes en el momento oportuno no lo hicieron y de ahí es que no podía aceptar a la hora undécime tratar de ejecutar un acto a sabiendas de que era ilegal y a sabiendas que sólo tenía un propósito político comunicacional y que empañaría groseramente lo que era el proceso de transmisión de mando actúe por queridos hermanos de acuerdo con lo que he aprendido al interior de nuestros templos y esa es la explicación que les puedo dar respecto de todo lo que ha sucedido muchas gracias 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 Gracias.